Luchar así, contracorriente, puede lucir poco inteligente Pero quien salva al corazón de caer en la tentación De no hacerlo otra vez, de correr la misma suerte Si lo das todo y lo que no tienes, huyendo del desamor Vale la pena luchar así, contracorriente, bonita máscara indiferente No sirve este corazón, si lo vence la tentación yo lo hago otra vez Luchar así, contracorriente, puede lucir poco inteligente Pero quien salva al corazón de caer en la tentación De no hacerlo otra vez, de correr la misma suerte Si lo das todo y lo que no tienes, huyendo del desamor Vale la pena luchar así, contracorriente, bonita máscara indiferente No sirve este corazón, si lo vence la tentación yo lo hago otra vez Porque al fin, soy dueña de mi suerte Contra corriente Contra corriente Luchar así, contracorriente, contra corriente Contra corriente, que correr la misma suerte Contra corriente, si lo das todo y lo que no tienes Contra corriente, porque al fin yo soy la dueña de mi suerte Contra corriente 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 Jaime, la luna llora sin ti, suele venir triste Nada la vuelve nueva hasta hoy, fuiste su amor Fuiste ese metal, su corazón, nada podrá calmarla Puedo escribir otra canción, pero nunca salvarla Jaime, para un poema de amor, solo tu voz canta Los amorosos vienen por ti, callan porque les faltas Amaneció sin porvenir, el sueño, la palabra Siempre estarás para vivir en la sombra del agua Poeta, si nos miraras en la distancia Sueña tu sueño del alma Que hay tanto para sentirte, como esperanza Todo lo escrito, que nos ampara ¡Suscríbete al canal! Poeta, si nos miraras en la distancia Sueña tu sueño del alma Que hay tanto para sentirte como esperanza Todo lo escrito que nos ampara Jaime, la luna llora sin ti Suele venir triste Nada la vuelve nueva hasta hoy Fuiste su amor Fui triste Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida Y se van llorando Llorando la hermosa vida Para el poeta Jaime Sabines Que dura tu vida giganta Desde tus ojos el mundo debe parecerte una llanura erizada Por dedos diminutos que enojados te señalan Los seños fruncidos Las cabezas que niegan Los suspiros de hastío han de ser para ti tan comunes Como los lunares Tan tristes Como las jaulas Yo creo que te tienen miedo giganta Les aterra caer en los abismos insondables de tus pisadas Les asusta Que la luz de tu mirada Alumbre sus pies enraizados en fango Sus cerebros de jaula Por eso blanden en tu contra gordos libros de leyes empolvadas Qué cara tu altura giganta Cuánto te cuesta en soledades Porque las voces pequeñas no alcanzan tus oídos Los amores enanos no acompañan Cuánto te cuesta en batallas Contra duendes que piensan que lo pequeño se les quita Por derribar a una giganta Qué difícil tu lucha Gigantesca aún para ti, mi giganta Qué difícil descubrirte el cuerpo al rojo vivo La sangre en llamas Aprender a deletrear amor Con la boca llena por una lengua tibia Amada Y no saber todavía cómo Cómo pedir perdón Por cubrir con tu sombra el sol A quienes tienen la cabeza a ras de piso Menos mal que existen Los que no tienen nada que perder Ni siquiera la muerte Menos mal que existen Los que no miden qué palabra echar Ni siquiera la última Se arriman A la noche y al día Y sudan Si hay calor y si hay frío se mudan No esperan Echar sombras o raíces Pues viven Disparando contra cicatrices Menos mal que existen Menos mal que existen Menos mal que existen Para sernos Escucha Se proyectan y lloran Debajo Debajo De sus huellas Con tanto trabajo Se muere Sin decir Sin decir Sin decir Que no hay muerte Sabiendo Que la gloria también Se está muerto Menos mal que existen Menos mal que existen Menos mal que existen Aquellos que se entregan Menos mal que existen Aquellos que se entregan Menos mal que ni siquiera La muerte los puede amedrentar Menos mal que todo el mundo Tiene su manera de sentir Y de vivir Menos mal que así vamos Buscando el mejor camino Para seguir Menos mal Los que se inventan Un sueño de gratis Y no les cuesta pelear Menos mal Los que se juegan Su alma y que abren Si de todas formas No siempre van a hablar Lo que suele suceder No hay nada que gustar Nada que callar Nada que temer Simplemente reconocer La voz de la verdad Es que no tiene nada que perder Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que te puedo encontrar Amado Menos mal Menos mal que existen Los que no dejan De buscarse así Ni siquiera en la muerte De buscarse así Ni siquiera en la muerte Polvos del aire escoltan a hojas secas Nada perdido si es eso volar al fin El inmóvil en movimiento, un graffiti sobre el cemento Grita tu nombre y el mío lo cree oír Mis dioses recogieron equipaje y se mudaron a mi antiguo cuerpo No llorar en mi nacimiento, voy atento Llevas dentro una serpiente y una paloma Como si envenenara mi mente, convocando al vuelo mis negras Tu humedad que el sol nunca evapora Fertil voy de ti, mas no se hace a donde es que me llevas Dentro una serpiente y una paloma Como si envenenara mi mente, convocando al vuelo mis neuronas Creo que me va arrastrando mar adentro Creo que me va arrastrando mar adentro Creo que me va arrastrando mar adentro Deja tus ganas donde no pueda verlas No creo en el amasigo sobrenatural Y en tu boca de cien escuelas Tráeme el tiempo de las ciruelas Tiempo de volver al río Solo por jugar Cosas que se aprenden a emoción Y llanto, poco importa Quien es quien la cuenta Contigo voy a puerta abierta Y el alma suelta Llevas dentro una serpiente y una paloma Como si envenenara mi mente Convocando al vuelo mis neuronas Tu humedad que el sol nunca evapora Evapora Fertil voy de ti Mas no se hacia donde es que me llevas Contigo una serpiente y una paloma Como si envenenara mi mente Convocando al vuelo mis neuronas Tu humedad que el sol nunca evapora Evapora Fertil voy de ti Mas no se hacia donde es que me llevas Creo que me va arrastrando mar adentro 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 Dios creó al Homo Sapiens en un rapto de locura y este cometió el deicidio apelando a la cordura Aleluya Altas torres van cayendo y resurgen ciegos faros los desiertos buscan tumbas en el mar del desamparo Aleluya La semilla de la bruna se cultiva en el asfalto y un ejército de bandas ya se ha puesto en pie de asalto Aleluya Ella es la espada la que inclina el infiel de la balanza cuando se hace ley la selva y justicia la matanza Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Sumergidos, aleluya Se celebra en los altares Con petróleo consangrado Y se entregan las urires Al suicida deflagrado, aleluya El sobrante de la especie Ya no cabe en el planeta Y se encargan a la carta Ciudadanos de Proberta, aleluya La verdad ante el espejo No se ve cuando se mira La han cegado los colores Del cristal de la mentira, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Desde más allá de Piscis Y el confín que nace en Aries Se aproxima velozmente La conspiración astral de la barbarie De la barbarie, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya En el ojo duro del control inteligente Hasta Dios es vigilado Por el ojo omnipresente Aleluya, aleluya En las aulas elevadas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Desde más allá de Piscis Y el confín que nace en Aries Se aproxima velozmente La conspiración astral de la barbarie De la barbarie, aleluya 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 Enredada entre las redes De su caja de Pandora, aleluya Aleluya Los tiranos se disfrazan De patriotas salvadores Y ahora Roma paga siempre A sus próceres traidores, aleluya Hordas de ángeles armados Con espadas de exterminio Diezman pueblos inocentes Imponiendo su dominio Aleluya Aleluya La apariencia desvelando La razón de ser del necio Que pretende comprar clase Con la estética del precio Aleluya 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 de guerra y muerte, aleluya. El horror ya es honorable y matar una destreza bajo el mármol de la hidra y afeinarte la belleza, aleluya. Como canta el viejo Cohen, con palabras como puyas, I have seen the future, brother, it is murder, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde más allá de Piscis y el confín que nace en Aries se aproxima velozmente la conspiración astral de la barbarie, de la barbarie, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Para iniciar la segunda parte del programa de esta noche vamos a escuchar a Silvio Rodríguez interpretando el tema Buenos Días, Isel, del cantautor Enrique Núñez. Después escucharemos a Santiago Feliu interpretando su tema Para ti. Y después tendremos a Malena Durán interpretando el tema Azul Marino de Pepe Ortega. Escucharemos a Karel García de Cuba interpretando su tema Inuits. Y para finalizar el programa del día de hoy vamos a escuchar el tema Libertad. Este es un tema de la agrupación española Los Suaves. Así que bueno, pues te dejo con esta segunda parte. Espero que también la disfrutes. Los ojos se me cierran y mis dedos no responden a mi cerebro cansado Hace tres horas vi por última vez tu rostro y vi apagarse la luz de tu cuarto y seguí esperando hasta que todo fuese silencio y turma. Es inútil que quieras incorporarme, echar a andar es mejor esperar el soplo cálido del alma Es mejor que no llegue a mi cuarto esta noche Es mejor que no te vea años ateras Es mejor estar aquí Pelando tu sueño y ser Siento que tengo fiebre Me lagrimean las pupilas Y un latido incesante golpea en mis hienes Mis manos Alcen una sola El millar de pequeñas gotas Que han perlado mi guitarra Que ahora tiene un brillo extraño Y despide un resplandor A momentos Y luego se apaga Ya no tengo fuerzas Para levantarme Y es tu imagen Es tu sueño de niña buena El que me obliga A dormir un poco Y ahora estamos Juntos Caminando de noche Por un bosque inmenso Con los pies desnudos Mojados Mojados Por las hojas muertas Del sendero Tú estás vestida Y de blanco mi ser Y tu sonrisa Constante Me hace temblar De dicha Y puedo contar Y puedo contar Que se yo Cuantos destellos Salen de tus ojos Y con mis labios Dibujo tus labios Y una lluvia fina Y una lluvia fina Nos viste De agua Los dos Timblando de frío Nos sentamos Eternamente Bajo un tronco viejo Y me tomas De la mano Corriendo Entre los algones Me llevas a la orilla Del torrente Que baja Del cielo Con un faragón Que a veces Pronuncian Palabras Y te siento Estremecer Cuando escuchamos Claramente Como dice Estoy vivo Y sentí miedo Lo sigo sintiendo Ahora Cuando me despierto Y todavía No amanece La luna Ya no está Donde la dejamos Y me duele Y me duele El cuerpo Despertar con miedo Es terrible Y sé Es terrible Contar los pasos Hasta mi casa No volver La cabeza Y aunque no quiera Tener Que ver Un fuego Por favor Y correr Para besarte Años atrás Y empaparte a mí Tu madre Buenos días Buenos días Y seré ¡Gracias! No es que quieras y no puedas El amor no está de moda Son ventanas que por dentro Se nos cierran sin remedio Y nos devuelven ese tiempo Donde todo comenzaba Y no existe más salida Que llorar y sonreír Para seguir intentando encontrar El porvenir Esa lágrima en tu sueño Son diabluras que hacen miedo Tú imagínate horizonte Un atardecer en Venus Y no te creas que no es cierto La verdad Te está pasando Los guerreros de la vida De tu amor están cuidando Y no hay otra fantasía Más sagrada que vivir Para seguir intentando encontrar Un porvenir Cuando sube Siempre baja la marea Ilusiones y canciones Y canciones que se van Pero tienes lo infinito que te falta La libertad La soledad ¿Qué color tendría el mundo? Si se te acabara el sueño No serías No serías Ni la sombra Del amor que tienes dentro No serías Ni el misterio De la luz Y el desencuentro Andarías descubierta Con el ángel sin belleza Escapando del destino Intentando no existir Siempre sube Y siempre baja la marea Nuevos años que en tu estrella Brillarán Brillarán Solo tienes Lo infinito que te falta Tu libertad Tu soledad No es que quieras Y no puedas más El amor no está de moda Son ventanas que por dentro Se nos cierran Se nos cierran sin remedio Y nos devuelven ese tiempo Cuando todo comenzaba Y no existe más salida Que llorar y sonreír Para seguir intentando encontrar El porvenir A los locos No nos quedan bien los nombres Los demás seres llevan sus nombres Como vestidos nuevos Los balbucean al fundar amigos Los hacen imprimir En tarjetitas blancas Que luego van de mano en mano Con la alegría de las cosas simples Y qué alegría muestran Los Alfredos Los Antonios Los pobres Juanes Y los taciturnos sergios Los alejandros Con olor a mar Todos se extienden Desde la misma garganta Con que cantan Sus nombres envidiables Como banderas bélicas Sus nombres que se quedan En la tierra sonando Aunque ellos con sus huesos Se vayan a la sombra Pero los locos ¡Ay señor! Los locos Que de tanto olvidar Nos asfixiamos Los pobres locos Que hasta la risa confundimos Y a quienes la alegría Se nos llena de lágrimas ¿Cómo vamos a andar Con los nombres arrastras? Cuidándolos Puliéndolos Como mínimos animales De plata Viendo con estos ojos Que ni el sueño somete Que no se pierdan Entre el polvo Que nos halaga Y odia Los locos No podemos anhelar Que nos nombren Pero también Lo olvidaremos ¡Suscríbete! 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 En el mar ande el alma y mis ojos dan fe Es el agua salada que me mata de sed Porque es tan lejanía que mis sueños no alcanzan Solo un azul marino llegará a tu morada Solo un azul marino Solo un azul marino La escribí en el agua para ver si así Una lágrima une nuestros labios al fin No olvido No olvido No olvido Pues según su tradición Para primer cazador es bueno el hombre Y la supervivencia tiene un nombre Y según la evolución El primer hijo debe ser varón Donde se juntan viejos continentes Donde reposan sus cabezas De tanta blanca, de tanta blanca, de tanto ver sufrir la raza humana La vida es la vida en la vida La vida en la vida, de tanto ver si así Pues es la única felicidad que sienten, ríen de todo pues desde que nacen, prohibido hasta llorar para sus mentes. Y según su tradición, no hay un gobierno y nadie manda el alma, y la vida hay que cogerla con calma y según la evolución, herir deprisa altera la razón, la razón. Se conoce que no conocen guerras y que comparten todas sus verdades, que toda mitad tienen sus mitades, cuando les sirve de alivio a su queja, que no se aturden ante la riqueza, la vida por sus manos saben darse, que nadie los libera o los encierra, que solo en libertad saben amarse. Y según la tradición, el hombre debe caminar derecho, el camino que le marque su pecho y según la evolución, errores sobran pa' tan corto trecho, pero según la tradición, se va aprendiendo a mirar bien las cosas, como ir abriendo y cerrando una rosa y según la evolución, la vida casi siempre fluye hermosa, pero según la tradición, el hombre debe caminar derecho, el camino que le marque su pecho y según la evolución, no hay más camino que el de ser mejor, ser mejor. Libertad, encanto de mi vida, sin ti el trabajo de los días más que un tormento, es una larga muerte. Libertad, soledad, ¿qué más da? Palabras tan largas y hermosas que arrastró el viento a este fin de siglo, tiempo de mentiras, libertad, besos y abrazos de humo, promesas de mujer en noches de vasos renos, luna de ojos rojos, bares de barras vacías, libertad, déjase un rastro de tristeza, allí por donde pasas con tu nombre tan blanco, sin saber dónde te lleva. Y a dónde vas, te persiguen las cadenas, las esposas, tus amigas, palabras, silencio, miradas, y tú sola, sola y olvidada. Y tan pequeñita libertad. Divino tesoro, que dijo el poeta o el hombre solo, que es lo mismo, libertad, víctima del naufragio, que es el tiempo, la vida, noche perdida en el mar, que no encuentras el fondo, ni la orilla, libertad. Libertad, sepulcro de todos los sueños, que piensas que regala el cielo, pero que hay que robar al infierno, para llegar a esta cárcel de silencio y pesadillas. Libertad, puerta abierta que dejas pasar, felicidad, cuentos de hadas, quimeras, prenda dorada, sombra, espejismo, como nada, que persiguen las cadenas, las esposas, sus amigas, palabras, silencio, miradas, y tú sola, sola y olvidada. Y tan pequeñita libertad, barco de vela que vuela, vagabundo de las estrellas, guitarra que por fin suena, esperanza verdadera, trapo negro en mi bandera. Libertad, anciana abandonada, mujer violada, niña, ¿dónde estás? Canción soñada, por todos cantada, y por todos escrita. Grita, libertad, tantos muertos en tu nombre, que mi Dios puede contar, tantas vidas perdidas, pero nunca, jamás, nunca, por ser defendida. Libertad, tantos años buscada, y ahora que todo termina, sé que toda la vida, has viajado a mi lado, mi pequeñita. Te persiguen las cadenas, las esposas, sus amigas, palabras, silencio, miradas, y tú sola, sola, y abandonada. y tumba, y tumba, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez más pequeñita. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.